¿Cuál es la desventaja de tener el asiento muy atrás? Si tienes que hacer una frenada de emergencia, fíjense cómo la pierna de Adolfo está completamente estirada. Si tienes el asiento demasiado atrás, una vez que tú tienes tu pierna estirada, no puedes empujar más a menos de que creciera tu pierna de alguna manera, ¿no? O ya estás con las uñas aventándolo, ¿no? Entonces es muy probable que no podamos aplicar el 100% de la capacidad de frenado si no tenemos la pierna por lo menos algo flexionada. ¿Y qué sucede si no alcanzara a frenar y chocara y tienes la pierna completamente estirada? El golpe hasta la cadera, una lesión mucho más grave que si la tuvieras flexionada, esto sucede, ¿no? Entonces el asiento tiene que estar lo suficientemente cerca para que frenando, o otra medida, este coche no tiene clutch, ahorita les explicamos la caja que tiene, pero en un coche estándar la medida podría ser meter el clutch a fondo y que quede un ligero espacio debajo, entre tu pierna y el asiento que quepa la palma de tu mano. Eso es una buena medida para saber eso. Ahora, independientemente de ello, Adolfo podría traer el respaldo hasta atrás. Ah, sí, el asiento muy bien adelante y el respaldo hasta atrás. ¿Qué sucede? Los brazos completamente estirados. ¿Qué sucede si chocamos? Exactamente lo mismo. Y otra cosa muy importante, si nosotros tenemos los brazos completamente estirados, limitamos mucho el radio de giro a que si los tenemos flexionados. Si estiran todos sus brazos, por favor, muévanlo lo más rápido que puedan. Lo más rápido. Ahora acérquenlos. Vean cómo tienes mucho más habilidad de reacción para corregir en algún momento, ¿no? Entonces, el respaldo lo suficientemente hacia adelante para que los brazos queden flexionados. Una medida es estirar los brazos y que la parte de arriba del volante quede a la altura de nuestras muñecas. Muy importante, las manos siempre ponerlas a las nueve y cuartos. Si el volante fuera un reloj, nueve y cuarto, siempre en esa posición. Si vamos a dar vuelta, no hacer esto. ¿Qué pasa si damos la vuelta y por alguna razón nos pegan bolsa de aire? Puede fracturar el brazo. Si las tenemos aquí, bolsa de aire nos abre los brazos, que es justo lo que necesitamos. Entonces, las manos siempre aquí. Si las tenemos aquí arriba, no podemos girar tanto que esto. Tienes mucha más movilidad hasta que se toquen tus brazos. Si se tocan, ya separas la mano y puedes seguir girando más. Seguridad, obviamente muy, muy importante. Hay que ponerlo y no solamente dejarlo, sino ajustarlo. Si traen una chamarra holgada, hay que ajustarlo porque ese pequeño espacio puede significar milisegundos o décimas de segundo que tu cuerpo logra moverse y que no es bueno hacerlo. Y la altura del asiento también regularla a tener una posición en la que podamos alcanzar a ver, que no estemos viendo solo el tablero, alcancemos a ver. Normalmente una buena referencia es que te quepa un puño entre el techo y tu cabeza. Y bueno, pues creo que es todo.